¿Qué tal, queridas hermanas, queridos hermanos? Los saluda su servidor, diácono permanente Roque Escalante de la Ciudad de México. Hoy, 11 de julio, estamos celebrando a San Benito Abad, que es el patrono de Europa y es el patriarca de los monjes occidentales. Él nació en el año 400, alrededor del año 480. Él, San Benito Abad, tiene una hermana gemela, que es Santa Escolástica, otra gran santa. Él estuvo en la época de decadencia del Imperio Romano. San Antonio Abad fue inspirado por Dios para escribir un reglamento para sus monjes, que se conoce como la Santa Regla, y que ha sido inspiración para muchas comunidades religiosas, monásticas. Muchos, muchos laicos también se comprometen a vivir estos aspectos esenciales de esta regla adaptada a las condiciones de la vocación laica. Ahora, el síntesis de esta regla es el lema, ora et labora, reza y trabaja. Es decir, los monjes, como San Benito, que ha de ser su vida de contemplación y de acción, como enseña el Evangelio. Algunas recomendaciones que San Benito Abad hacía, que la primera virtud de un religioso, después de la caridad, es la humildad. La casa de Dios es para rezar y no para charlar. Todo superior debe esforzarse por ser amable como un padre bondadoso. El que administra los dineros, el ecónomo, el administrador, no debe de humillar a nadie. Cada uno debe esforzarse por ser exquisito y agradable en su trato. Cada comunidad debe de ser como una buena familia donde todos se aman. Evite cada individuo todo lo que sea vulgar. Que recordaba lo que decía San Ambrosio, portarse con nobleza es una gran virtud. El verdadero monje debía ser no soberbio, no violento, no comilón, no dormilón, no perezoso, no murmurador, no denigrador, sino gasto, manso, humilde, obediente. Así, queridos hermanos, debemos de aplicar también esas reglas en nuestra vida, en nuestra vida diaria. También su lema principal, hora es labora. Hora y labora. En cualquier momento, queridos hermanos, cuando estamos viajando hacia el trabajo, cuando estamos haciendo alguna labor, al quehacer de la casa, esos momentos, ahí podemos estar pidiendo a nuestro Señor, por cada uno de nuestros familiares, de nuestros amigos, hora y labora. Hora y labora. También, seguro conocen esa famosa, muy famosa, sacramental, la medalla de San Benito. Que es reconocido por toda la iglesia, por su gran poder de exorcismo. Y como todo sacramental, su poder no está, no está en la medalla, en ese pedazo de metal, sino en Cristo, quien le otorgó a la iglesia, por la fervorosa disposición de quien usa esa medalla. Voy a tratar de describir esa medalla. En el frente de la medalla aparece San Benito con la cruz en una mano y el libro de las reglas en la otra, con la oración. A la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. Al reverso de la medalla de San Benito, contiene estas letras. C-S-P-B, que quiere decir Santa Cruz del Padre Benito. Después, ahí mismo, C-S-S-M-L, que quiere decir La Santa Cruz sea mi luz. Después, también, ahí en el reverso, N-D-S-M-D, que quiere decir Y que el dragón no sea mi guía. En el círculo, viene, comenzando por arriba, hacia la derecha. B-R-S, abajo contigo, Satanás. Después, N-S-M-B, para de atraerme con tus mentiras. Después, S-M-Q-L, venenosa es tu carnada. Después, I-B-B, tráigatela tú mismo. Y después, Pax. Paz. Esta medalla, muchos la traemos. Es un gran aliado para alejarnos del mal. Que el mal no se nos acerque. Claro que nosotros tenemos que poder poner también de nosotros, ¿verdad? Tratar de alejarnos de todo aquello, de todo aquello que no nos lleva a nada. Hay una oración a San Benito muy bonita que me voy a permitir hacérsela para ustedes. San Benito, tú que fuiste hombre de paz, ayúdanos a alcanzar la paz. Paz en nuestros corazones. Paz en nuestras familias. Paz en nuestro sufrido y atribulado mundo. Ayúdanos a trabajar por la paz, a dar el primer paso para acabar con la amargura. A ser los primeros en extender nuestras manos a la amistad y al perdón. Ruega a Dios para que la paz penetre en nuestras vidas y así podamos vivir en su gracia y amor. Y al final de nuestras vidas obtén para nosotros la eterna y bendita visión de Dios en el cielo. Amén. Pues queridas hermanas, queridos hermanos, así como San Benito Abad fue un gran santo, a imagen de él poder realizar esas acciones que nos llevarán a la santidad también. Los saluda su servidor diácono permanente Roca Escalante de la Ciudad de México y los invito a que se suscriban a este canal de YouTube Diaconando TV para escuchar todo todo lo que viene ahí que es para que nuestra alma se eleve y podamos entender más a nuestra religión católica. Los saludo que Dios los bendiga cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!